El señor Ibarg Ferrer Señora presidenta, señorías, señora consejera, permítame iniciar mi intervención, que evidentemente hace falta más comunicación, sobre todo, por ejemplo, con los libreros. La mayor demanda de los libreros en este momento es que las ayudas de libros se gasten en libros, porque no hay en estos momentos ni una sola justificación y reconozcan lo necesaria para la beca de libros. Bien, el pasado 4 de abril de 2016, ruego a la consejera perdone el error al presentar la iniciativa que aparecía en 2015, se publicó en el Plotín Oficial de la Región de Murcia el acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de Centros Educativos y la Secretaría General de la Consejería de Educación para la tramitación de los expedientes de contratación de los servicios escolares complementarios de transporte y comercio. Permítame manifestarle la perplejidad del Grupo Socialista al desayunarnos ese día 4 con esta encomienda de gestión de una Dirección General de la propia Consejería a la Secretaría General de la misma Consejería, en una materia que hasta ahora, hasta el día 4 de abril, no había tenido ninguna necesidad de encomienda y permítame que le manifieste nuestras dudas acerca del objeto final de dicha encomienda. Como ustedes bien saben, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas regula estas encomiendas de gestión y dice claramente que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicio de la competencia de un órgano administrativo podrá ser encomendada por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. La encomienda de gestión no supone excepción de titularidad, de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio y cada Administración regulará con expresa mención de la actividad o actividades e incorporando el plazo de vigencia. Las encomiendas de gestión han sido utilizadas y son utilizadas por todas las Administraciones de manera general, incluida la Administración regional. Se han acordado encomiendas de gestión entre distintas consejerías, encomiendas entre órganos del Estado, como la encomienda que tiene MUFASE con la Consejería de Sanidad, encomiendas entre consejerías y empresas públicas, incluso encomiendas entre consejerías y organismos como el Colegio de Gestores Administrativos. Las encomiendas de gestión se realizan mayoritariamente cuando hay una contratación de servicios mediante compensación económica. Esas son las mayoritarias y suele realizarse entre consejería y empresa pública. Y el caso que nos ocupa hoy son las minoritarias, prácticamente inexistentes en ninguna Administración. Que dentro de la misma consejería se encomiende la gestión de una parte de un servicio a una secretaría general es algo extraño, entendiendo por extraño que sucede con poquísima frecuencia. Y es por ello, señora consejera, que hemos presentado esta interpelación. No entendemos qué ha ocurrido en su consejería en 2016 en cuanto a la agilidad y la eficacia administrativa. Ustedes mismos dicen en la encomienda que no garantizan ese servicio que se gestionaba desde ahí anteriormente. Y además añaden que existe complejidad técnica en los procedimientos de contratación que actualmente gestiona el SEDIF. Nuestra duda se acrecenta. ¿Qué ha pasado, señora consejera, desde 2013, 2014, 2015 hasta el 4 de febrero de 2016 para que estos procedimientos, que ahora son complejos y antes no lo eran? ¿Qué ha pasado, señora consejera, desde 2013 hasta el 4 de abril de 2016, cuando anteriormente se tramitaban cerca de un centenar de procedimientos de contratación de transporte y comedor? Y ahora, que en estos momentos había un procedimiento en licitación, uno solo hayan dicho que tiene complejidad técnica. ¿Necesitan ustedes más personal en algún servicio? ¿Por qué no lo ponen? ¿Les sobra personal en otro servicio, como la Secretaría General, y lo quieren aprovechar para esto? ¿Por qué no lo mandan al otro sitio? ¿Ha sido esta la única solución que ustedes han visto para solucionar el desaguisado en la licitación de comedores? ¿Es la única solución? Si hasta ahora se ha podido realizar toda la gestión con el personal que había hasta el 4 de abril de 2016, ¿por qué no se puede seguir con la gestión ahí? Es por ello, señorías, que interpelo a la consejera de Educación para que explique las razones de esta encomienda de gestión publicada el 4 de abril de 2016. Gracias. Gracias, señor Ibarra. Para responder, tiene la palabra la consejera, señora Sánchez Moro. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, iba a empezar de otra manera, pero voy a empezar de una distinta. Desde luego, no voy a consentir la más mínima sombra de duda, ¿eh?, la más mínima sombra de duda de la legalidad de las acciones que se acometen en la consejería de Educación. Eso, para empezar, señor Ibarra. Pero, mire, señor diputado, como usted, bien de saber, la encomienda de gestión ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, pues es una técnica del derecho administrativo español. Una técnica muy utilizada en toda la organización, en toda la administración, tanto del Estado como autonómica, como municipal, como usted ha señalado muy bien, que veo que se ha documentado bien. Pero es que me parece verdaderamente que esto no es una pregunta oral, una pregunta para hacerla aquí, mucho menos una interpelación. Yo creo que esto, con una pregunta escrita, en todo caso, pues le hubiera bastado a usted. Pero, en fin, estamos aquí y lo vamos a responder. Yo creo que, bien claro ha quedado, usted también lo ha dicho y creo que los que están aquí todo el mundo lo sabe, que la encomienda de gestión no supone, tal y como dice el artículo 15 de la ley del procedimiento común, una cesión de titularidad a la competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio, sino que, simplemente, pues según se prevé en el artículo 15 de la ley española de 3092 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la realización de actividades de carácter material técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o distinta administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Usted lo ha leído y yo lo leo también, pues para que nos quede más claro. El reglado de potestad responderá a razones de eficacia, es decir, deberá ser consecuencia de la falta de medios técnicos o idóneos al encomendante por la realización de la actividad en cuestión. Mire, tengo muchos más datos al respecto de leyes, de normas, de dónde se ha hecho, de dónde no se ha hecho. La Dirección General de Centros, en este último curso, ya el año pasado, tuvo efectivamente algunos problemas técnicos para poder llevar adelante todas estas contrataciones que usted señalaba, porque efectivamente, pues a lo mejor no tenemos todo el personal necesario y además este año ha coincidido con bajas en parte del personal. Y usted me dice, ponga personal, hombre, pues muy bien, muchas gracias, póngame también el dinero, que bueno, es fácil, ustedes sacan el dinero de un sitio y lo ponen en otro y me lo puede dar también. No, no, puede estar de baja, pues a veces son bajas que se pueden cubrir rápidamente y otras veces no se pueden cubrir tan rápidamente. Y es lo único que ha habido, porque ha habido muchas más cosas que hacer, porque se quieren atender el máximo, esa Dirección General, como usted bien sabe, además de llevar estas contrataciones que usted me ha señalado, pues lleva también todas las obras de los centros educativos de la región. Y es una Dirección General que está bastante saturada, así que estamos planificando el poderla desarrollar más, esa Dirección General. Pero eso es lo que ha habido y no ha habido más. Entonces, porque la Secretaría General sí dispone de efectivos técnicos y jurídicos para poder tener un soporte mayor, es por lo que se ha hecho esta encomienda de gestión. Desde luego, para nada, para nada, con ningún objetivo, como lo que usted ha insinuado, que le vuelva a decir que no se lo consiento. Lo siento, pero no. De manera que, por lo tanto, son acusaciones un poco, yo creo que osadas. De manera que eso es lo que ha ocurrido única y exclusivamente. La encomienda de funciones por la Dirección General de Centros Educativos de la Secretaría General para la tramitación de los expedientes de contratación de los servicios escolares complementarios de transporte y comedor que realizaba el servicio de promoción educativa, lo digo así ya para que quede más claro, para que sean tramitados por el servicio de contratación de la Secretaría General, se ha realizado por razones de agilidad y eficacia administrativa. Teniendo en cuenta la complejidad técnica de esos procedimientos que gestiona el servicio de promoción educativa, dado que en muchos casos, y en atención a su cuantía, han de tramitarse como contratos sujetos a una regulación armonizada sin que exista actualmente en dicho servicio personal con una formación jurídica y la especialización que requiere la tramitación por expedientes. De manera que, por algunas bajas y porque no existe en ese servicio ese personal, es única y exclusivamente por lo que se ha hecho esta encomienda de gestión. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. En el turno de réplica, tiene la palabra el interpelante, señor Ibar Ferrer. Sí, gracias, señora presidenta. Señora consejera, sombra de duda ninguna. Si tuviéramos una sombra de ilegalidad, no estaríamos aquí hablando. Estaríamos en el juzgado directamente, se lo puedo asegurar, porque es como actúa el Partido Socialista cuando encuentra una sombra de sospecha. No encubrimos a nadie en ningún caso. Mire, no me voy a decir usted a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo controlo al Gobierno. Ya lo que faltaba es que el Gobierno quisiera controlar a la Asamblea Regional, que lo entiendo, pero no me diga si quiero hacer una interpelación o quiero hacer una pregunta escrita, porque creo que el tema se merece la interpelación, además. Mire, una vez dadas sus razones, de verdad que a mí me siguen abundando aún más las dudas. Más dudas porque, viendo el listado de actos que tienen ustedes en las licitaciones tan concreto, dentro del procedimiento, porque les repito a sus señorías, hay un procedimiento de licitación que origina esta encomienda de gestión. Uno, no hay doscientos, hay un procedimiento de licitación. El 21 de marzo, misma fecha en la que se firma la encomienda, usted firma la orden de adjudicación, la misma fecha. Y yo le pregunto, ¿lo hecho hasta ese día tenía la misma validez que lo hecho a partir de ese día? ¿El órgano encomendante hasta ese momento son válidos sus informes que el siguiente del órgano encomendado? Se lo estoy preguntando. ¿La Administración regional ha sido más eficaz a partir del 21 de marzo que lo fue anteriormente? Porque usted ha dicho aquí que eran razones de eficacia. ¿Ha sido más eficaz? Si el día 21 de marzo estaba todo hecho en la licitación, si estaba hecho en la abernación, si estaba hecha la adjudicación, ¿qué está usted contando? Y se lo digo con todo el cariño. ¿Dónde está la eficacia? Estaba todo hecho en la licitación. No le tengo que recordar que la eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Esa es la eficacia. Si ustedes en la encomienda de gestión reconocen que hacen la encomienda para garantizar la eficacia, evidentemente están reconociendo que la eficacia deja mucho que desear. Insisto en mis preguntas. ¿Qué mecanismos han usado ustedes en esa encomienda de gestión para garantizar que ese proceso de licitación no ha sufrido cambios en los criterios de gestión entre antes y el después? ¿Son válidos los informes realizados antes y después? ¿Son válidos? ¿Y qué le llevó a usted, una vez hecha la baremación, una vez hecha la adjudicación, una vez resuelta la reclamación, una vez pasado todo eso, qué le llevó a usted a tomar la decisión de la encomienda de gestión? Porque estaba todo el trabajo hecho. Mire, señora consejera, aprovecho y hago un inciso. Luego, revisen la documentación que tienen en el portado de adjudicaciones porque hay datos personales de trabajadores de las empresas de comedores escolares. Algo que creo que en Administración regional no puede ocurrir. Luego, revisen. Mire, señora consejera, todo el proceso de licitación de los comedores escolares ha sido el origen de esta encomienda. Su consejería vive un absoluto caos. Idas y venidas. Acuerdos, desacuerdos. Acuerdos sindicales que se deshacen y se vuelven a hacer porque usted desautoriza a un director general que tiene que volver a poner paz. Documentos que no existen y vuelven a aparecer. En fin. Y esta encomienda, yo de verdad entiendo que va en ese sentido, diciendo que usted, que no funciona, que no tienen recursos, cuando ya se habían hecho cosas desde el año 2013 en perfectas condiciones. Una licitación, permítame, señora consejera, con informes gestionados por personas que luego no van a gestionar el proceso. Participan en el informe y luego dicen, no, ya nos olvidamos, ya cogemos nosotros el informe y gestionamos esto. Yo de verdad, explíqueme desde su lógica cómo entiende esto. Desde su lógica. Usted, que es docente universitario, imagínese que a mitad del curso le dicen que el profesor no vale y que lo tenemos que cambiar. Imagínese, ¿eh? Porque eso es lo que pasa con estas cosas. Pero le dicen además que no, no, que no vale el profesor, pero tiene que trabajar con todo el material que ha hecho. Tiempo perdido, señora consejera. Usted y yo somos docentes en este tema. Mire, una licitación marcada por algún que otro recurso y que como punto final lleva a que mañana, mañana, a un mes de terminar el curso, cambien las empresas de 81 centros educativos de esta región. Y además una licitación que lleva al final a que, fíjense ustedes, un menú que mañana vale 3,90 euros es un menú de calidad. Es un menú fantástico. Y un menú que el lunes podría haber valido 4,09 euros es un menú a la baja. Esa es la gran incoherencia de la gestión del dinero público. ¿Cómo un menú de calidad de 3,90 mañana no es de calidad el lunes? Que me lo expliquen a mí, por favor, porque no tiene ningún sentido. Es la típica gestión murciana del dinero público. Lo lamentable de todo esto es que ese entorno de caos de gestión, este caso en la Consejería de Educación, lo sufren por un lado. Los usuarios, que son los alumnos y las familias, lo van a sufrir los centros, que ya lo están sufriendo, y lo van a sufrir las empresas, que las han obligado a ustedes a meterse en jaleos constantes por su falta de competencia. Y ni las familias ni las empresas se merecen sufrir ese caos, del cual usted es la máxima responsable. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Ibarz Ferrer. Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. SEÑORA Ibarz, mire. Interpelación a la consejera de Educación y Universidades para que explique las razones por haber formalizado una encomienda de gestión entre la Dirección General de Centros Educativos y la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades para la tramitación de los expedientes de contratación de los servicios escolares complementarios de transporte y comedor, según lo publicado en el BORM, de fecha 4 de abril de 2015. Nada que ver con todo este teatro que nos ha hecho usted al final y esta manifestación tan grandilocuente. SEÑOR Ibarz Ferrer. No, es que no tiene nada que ver. Respeto a la pregunta, señor González Tobar, que no la ha tenido el señor diputado, porque la pregunta no tiene nada que ver con lo que ha hecho después. De manera… Y yo, señor Ibarz, no le estaba diciendo lo que usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Hasta ahí podíamos llegar con el trabajo suyo. No, no, le estaba diciendo que usted le hace lo que quiera, que le hace una interpelación, lo que… Le ha hecho. Yo le digo que había bastado con que le hubiéramos hecho una pregunta escrita. Yo no estoy diciendo lo que usted tiene que hacer o no. Es la opinión que yo le puedo dar. Mire, los comedores escolares, ya que me ha preguntado, no es la pregunta, pero se lo voy a decir. Los comedores escolares, que usted dice que han tenido un recurso, ese recurso ha sido desestimado. Por lo tanto, no había lugar a esa… Y se han hecho ahora, a final de este curso, pero son para el curso siguiente, no son para este curso. De manera que, por lo tanto, cuando lo vamos a hacer en el mes de octubre, no, lo hemos hecho ahora para tenerlo preparado para el curso siguiente, señor Ibarra. Si fuera al revés, usted me hubiera dicho que dejadez, que dejadez, dejarlo hasta el mes de septiembre. No, lo hemos hecho ahora para que estén preparados y dispuestos y para que todos los 81, como usted dice, con los informes bien hechos de los directores de los colegios, con lo que se ha estimado que empresas eran las que tenían que poder tener la adjudicación para este año, porque eran buenas o no eran buenas. Eso se han tenido en cuenta los informes de los directores de los colegios. De manera que no se ha hecho por caos ni sin saber lo que se hace. Eso se lo digo ya. Y mire, señoría, en la encomienda de gestión realizada no existe nada anómalo, nada anómalo, y se lo vuelvo a repetir. Es un procedimiento que hemos hecho y utilizado por razones, otra vez, de agilidad y de eficacia. No quiere decir que fuera ineficaz antes. Lo que se había hecho estaba bien hecho, pero había que agilizar para poder hacer más cosas. Simple y llanamente ha sido por eso. Ustedes siempre ponen bajo sospecha todo, pero todo no está bajo sospecha. O a lo mejor hay otras cosas que podrían mirar que podrían tener más sospecha. Las encomiendas de gestión, usted lo ha dicho, se ha hecho en todas las Administraciones. Datos que figuran en el informe de fiscalización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública de los ministerios, agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del Estado de ejercicio 2008-2012, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 28 de noviembre de 2013. Señoría, en ese periodo que coincide con el Gobierno del señor Zapatero de su partido, el Partido Socialista se realizaron por los ministerios de Gobierno socialista 1.047 encomiendas de gestión, por un importe total de 1.508.354.356,69 euros. Y por los organismos autónomos de agencias estatales, 1.036 encomiendas de gestión, por un importe de 443.442.621,2 euros. Y todo ello sin entrar a valorar el número y el importe de las encomiendas de gestión llevadas a cabo por las Administraciones públicas, autonómicas y locales. Señoría, los mecanismos de la ley, que la ley regula, yo creo que si se utilizan bien, pues tampoco tenemos que poner en entredicho y, desde luego, lo que no tenemos que hacer es poner sin un fundamento en entredicho a entidades, Administraciones y, desde luego, a personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.